Alrededor del año 2017, empezamos a trabajar con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, en un esfuerzo que buscaba dos objetivos. Uno, que era muy importante, el saber que hay muchos movimientos en los derechos humanos que trabajan a veces en silos contra el uso injustificado del derecho penal. Entonces está por un lado el movimiento de mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos, por otro lado el movimiento LGBT, los movimientos que buscan la reforma central política de droga, la despenalización de distintos aspectos de la pobreza. Y lo que empezamos fue hablar entre los movimientos y ver desde el VIH, desde los derechos sexuales y reproductivos, cómo comenzábamos una conversación sobre el trabajo de movimientos. Y esto a su vez conllevó la pregunta hacia los y las juristas sobre si teníamos un marco conceptual basado en los principios existentes de derechos humanos que permitiera la confluencia de principios, no solo de movimientos, pero la confluencia de principios. Y es en este contexto donde una reunión inicial promovida desde ONU-SIDA, desde el Alto Comisionado por los Derechos Humanos y por los movimientos que solicitaron esta reunión, surge. Y obviamente un aliado natural era la Comisión Internacional de Juristas, que asume ese liderazgo de convocatoria a juristas y todo el proceso, digamos, de elaboración de consultas regionales que lleva finalmente, después de muchos años, alrededor de cinco años de consultas, a ese lanzamiento que celebramos el 8 de marzo del 2023 y que un año después, pues estamos realmente celebrando el que tengamos estos principios disponibles en español para América Latina. Estos principios del 8 de marzo buscan abordar, están fundamentados sobre principios de derechos humanos, del derecho internacional de derechos humanos ya existentes y busca abordar el impacto nocivo en los derechos humanos de la criminalización injustificada de personas y comunidades enteras. Y cuando decimos la criminalización injustificada, que quiere decir cuando el derecho penal es usado de manera augustiva e impacta de manera discriminada a ciertas poblaciones y grupos. Ejemplo de ello son personas criminalizadas por realizar actividades consentidas, incluyendo en contextos de relaciones matrimoniales, de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la actividad sexual entre adolescentes de similares edades, el trabajo sexual, personas criminalizadas por su identidad de género y por su expresión de género, personas viviendo con VIH que son criminalizadas por no revelar su estado serológico o por la exposición o transmisión al VIH, o personas criminalizadas por el consumo de drogas o la posesión de drogas para consumo personal, y las personas sin hogar y que son criminalizadas por ser pobres. Entonces, lo que buscábamos era la confluencia de los derechos humanos, de los principios de derechos humanos que se aplicaran a estas áreas relacionadas con la sexualidad, con el VIH, con la reproducción, con la expresión de género, etc. Los principios del 8 de marzo son principios que establecen un enfoque basado en los derechos humanos respecto a la legislación que penaliza conductas relacionadas con los actos sexuales, el uso de drogas, el VIH, la salud sexual y reproductiva, la situación de calle y la pobreza. Tienen el objeto de dar pautas y principios fundamentales en el derecho penal internacional, basados en el derecho penal internacional y en el derecho internacional de los derechos humanos para utilizar el derecho penal como última medida, es decir, como último recurso. Y se refieren a conductas asociadas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto, actividades sexuales consentidas, incluso en contextos tales como el sexo fuera del matrimonio, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, la actividad sexual adolescente y el trabajo sexual, la identidad de género y la expresión de género, la no divulgación, exposición o transmisión del VIH, el consumo de drogas y tenencia de drogas para uso personal y la falta de vivienda y pobreza. Lo realmente inspirador, digamos, de este movimiento que conduce a estos principios es que hay una diversidad de actores, de actrices que pueden realmente empoderarse, por un lado, y utilizar estos principios para sus demandas de justicia social, como son los defensores, las defensoras de derechos humanos, activistas, pero también son muy útiles para los tribunales, para las autoridades administrativas, para fiscales, para la rama legislativa. Operan como principios orientadores que pueden ser aplicados por movimientos, pero también por las instituciones mismas cuando confrontan esfuerzos por penalizar o por despenalizar. Los principios del 8 de marzo están dirigidos a una audiencia bastante amplia. Pueden ser utilizados por funcionarios públicos administrativos, judiciales, personas que apliquen el derecho, fiscales, legisladores, jueces y juezas, y también para la sociedad civil. Y son utilizados o pueden ser utilizados para evitar el uso arbitrario del derecho penal al dar pautas claras, basadas en los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, que dan herramientas y argumentos para evitar el uso del derecho penal de forma arbitraria. Yo soy la directora regional para América Latina y el Constituyente de ONU-SIDA. Entonces, trabajo desde el VIH. Y confrontamos a diario los impactos que tiene la penalización en la salud, en la vida, en el disfrute de derechos de las personas. En la rama del VIH, tenemos la gran fortuna de que tenemos muchos estudios que nos muestran los impactos que tienen la criminalización de las conductas, de las personas consentidas, las relaciones sexuales consentidas de personas del mismo sexo, o los impactos que tienen la criminalización de la identidad sexual o manifestaciones de la identidad de género, por ejemplo. Entonces, sabemos que estas son las personas que, dada la marginalidad, sufren un riesgo mayor, una vulnerabilidad mayor frente al VIH por la exclusión misma, la estigmatización y la discriminación que produce el derecho penal. Esto también lo vemos, por ejemplo, con el trabajo sexual o con la posesión o el consumo de drogas. Entonces, nosotros lo que hacemos es mostrar esos impactos nocivos sobre la salud, pero que asimismo es sobre el disfrute de los derechos humanos sobre estos grupos poblacionales. Pero sabemos que hay otros movimientos, las personas que trabajan con las personas sin hogar, las personas pobres, que también han denunciado los impactos nocivos que tiene el uso, digamos, injustificado del derecho penal y que impacta a estas personas. La criminalización injustificada viola los derechos humanos de las personas e incluso de comunidades enteras, lo cual puede tener efectos muy graves, porque además también perpetúan el estigma, los estereotipos negativos ligados al género y a la discriminación por género u orientación sexual. En el trabajo de VIH sabemos que muchas personas sufren de autoestigma, que son estigmatizadas por sus propias comunidades cuando en el derecho penal existen normas que las criminalizan por no revelar su estado serológico o por exponer a alguien teniendo VIH. ¿Qué implica esto? Que las personas muchas veces guardan, no revelan su estado serológico o temen ir incluso a un médico, a un doctor, a hacerse una prueba. Es decir, que conocemos desde el VIH los efectos negativos que tienen para el individuo mismo en su autoestigma, en la forma de autopercibirse, pero también su temor incluso de acceder a servicios de salud. ¿Y qué conlleva esto? Conlleva que muchas personas solamente son diagnosticadas cuando ya tienen un estado avanzado del VIH y obviamente en muchos casos conduce a la muerte. Entonces, en los casos más extremos vemos como la falta incluso de buscar atención médica impacta a los individuos mismos. En muchos casos es la estigmatización y la discriminación en nuestras sociedades que conduce a altas tasas de violencia de género contra personas de la diversidad. Por ejemplo, la criminalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo tiene efectos devastadores para las mujeres y sobre todo para las mujeres más vulnerables. Su vida, su salud puede quedar comprometidos cuando la ley penal las obliga a llevar a término embarazos que amenazan sus vidas. Es decir, cuando la ley penal obliga a mujeres que, por ejemplo, tienen condiciones terribles como cáncer o inclusive otras condiciones en las cuales el embarazo pone en riesgo su vida la penalización total del aborto compromete su derecho a la salud y su derecho a la vida. Nosotros trabajamos desde Naciones Unidas y, como decía, desde el VIH. Por tanto, hay dos elementos que son clave. Uno, la evidencia. Nuestro llamado es cómo utilizar la evidencia que tenemos, en nuestro caso, desde la salud pública, pero otros tipos de evidencia. Hay documentación en derechos humanos que ponen evidencia los impactos nocivos que se tienen. Entonces, es un llamado a que utilicemos y que los tribunales, también las instituciones, utilicen la evidencia sobre estos impactos nocivos. Pero, asimismo, otra de las estrategias clave es el trabajo intersectorial y que vinculen distintos movimientos. Este trabajo, digamos, fue iniciado con este espíritu multisectorial y entrecruzando y conectando a distintos movimientos. Y creo que la promesa y la fortaleza potencial de este esfuerzo está también en unir a muchos de los movimientos de personas y comunidades afectadas por este uso nocivo del derecho penal. Existen muchos instrumentos y estándares internacionales que, en conjunto con los principios del 8 de marzo, pueden ayudar para abogar por la discriminación de las conductas. En particular, por ejemplo, los estándares de Naciones Unidas, particularmente de los comités de monitoreo de tratados en sus observaciones de conclusión, muchas veces le han recomendado a diferentes países que descriminalicen este tipo de conductas. De otra parte, por ejemplo, el último reporte de ONU-SIDA para la planificación de la sostenibilidad de la respuesta al VIH hasta el 2030, y más allá, es también otra herramienta clara que da pautas para la discriminación de este tipo de conductas. Igualmente, en el derecho nacional, por ejemplo, las decisiones de la Corte Constitucional de México y de Colombia de los últimos años que descriminalizan el aborto, también hacen parte de ese tipo de estándares en el derecho constitucional comparado, que utilizan el derecho penal como última medida. Gracias por ver el video.